Sí, efectivamente, podríamos haber invitado a acompañarnos a muchas de las creadoras y muchas de las creadoras que van a estar con nosotros esta temporada, pero hemos querido señalar en particular a Lucia y Beatriz como líderes de dos de nuestras producciones. Y quiero hablar primero con Lucía y quiero que nos cuentes, si quieres hacerlo, porque este es un proyecto largamente anhelado, es un proyecto que tenías en la cabeza desde hace mucho tiempo, en que se cursan de algún modo, por un lado tu afecto por Carmen Martín Gaiter, pero por otro lado tu propia biografía, porque tú también tuviste una aventura en el Yorkínano. Sí, pues primero estoy súper contenta de poder llevarlo a cabo, por fin. Yo intenté montarlo hace como 14 años, cuando empecé a dirigir y no pude, por diferentes cuestiones, así que cuando me preguntaste no lo dudé. Primero por Carmen, yo cuando era pequeña y era una chica de provincias como Carmen, yo de Valladolid, de Salamanca, si sacaba buenas notas, mis padres me traían a la Feria del Libro y me dejaban gastarme 10.000 pesetas de entonces en libros. Y la primera Feria del Libro a la que vine conocí a Carmen Martín Gaiter, entonces me firmó el libro de Capelcita en Manhattan, que me lo regaló mi madre, y ese libro me animó y me acompañó a mi aventura newyorkina, que también fue algo como muy buscado, muy deseado, mis años de estudio allí. Y lo que me ocurrió es que cuando llegué allí, yo fui el primer año de lectora de español a Basar College, me entro en el Chicago Hall y todo el mundo me habla de Carmen, porque Carmen también había estado viviendo en Basar College un año y hay un relato precioso que se llama El otoño en Poughkeepsie, que ella habla de la muerte de su hija y de su recién llegada a Nueva York y de cómo Poughkeepsie en Nueva York la cambió. Y entonces fue como, el destino me está diciendo que tengo que hacer esto. Y después, en otras circunstancias de la vida, conocí a una chica, que me pongo a hablar con ella, y sabía más de la novela que yo, una chica norteamericana. Y la digo allí en Nueva York, y la digo, ¿tú por qué sabes tanto de Carmen y de la novela? Me dice, porque yo soy Sarah Allen. Mi madre es la traductora de Carmen al inglés, es la que se ha encargado de todas las traducciones de Carmen al inglés, y yo he crecido con Carmen en casa y soy Sarah Allen. Ella le puso mi nombre. Entonces, para mí es una otra muy importante, porque me he acompañado en mi camino a la libertad, y también muy deseada, y como con mucho serendipity, en el camino. Qué bonito lo que nos has contado sobre esta otra Sarah Allen. Bueno, me he acordado de que yo estudié, cuando estaba en el instituto, en el Ramiro Maestu, nos enteramos de que los de letras no iban a tener clase porque venía Carmen Martín Gaita y se iba a ver con ellos en el salón de actos. Y los de ciencias protestamos. Probablemente no porque quisiésemos conocer a Carmen Martín Gaita, sino porque no queríamos tener clase. Y el caso es que aceptaron que fuimos, abarrotamos el salón, y nos encontramos a una mujer maravillosa que supo comunicar con nosotros. Y esa extraordinaria capacidad comunicativa es lo que hace que se la siga leyendo y que cada día se la vaya a leer más. Beatriz, para nosotros es muy emocionante que alguien que es Historia de la Abadía, que ha hecho tanto en la Abadía, lidere ahora un proyecto en la Abadía. ¿Por qué pinte y por qué viejos tiempos? Bueno, para mí es un... Imagínate, es como volver a casa. Un poco esta casa me dio nacer a nivel profesional como actriz y es muy emocionante poder regresar a ella y encima dirigiendo un proyecto de teatro, una obra de teatro. ¿Por qué pinte? Cuando la temporada pasada dirigí a Ana Caro de Mallén en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y llevo bastantes años vinculada al teatro clásico y me encanta y estoy muy a gusto en él, pero necesitaba tomar un rumbo nuevo y quería seguir mi labor de dirección también. Y entonces empecé a leer a los grandes contemporáneos y claro, me topé con el maestro Harold Pinter y en concreto con esta pieza que no conocía, viejos tiempos. Y como dice mi amiga Irina, que está por aquí sentada, las obras también te eligen a ti, de alguna manera. Como tú bien dices, ¿no? El destino. Y este texto lo primero que me llamó la atención de él es que el misterio de las obras de Pinter y está por supuesto ese misterio, esa atmósfera de no saber qué ocurre, ser incapaz de ver lo que hay o de qué están hablando, que no es eso que dicen. Entonces ese secreto que ocultan los personajes pues fue como resonando en mí de alguna manera día a día e hizo que empezase a escribir sobre ideas, sobre sensaciones, intuiciones. Empecé a leer, a releerlo, a distintas obras de Pinter. Esto pertenece a lo que tú lo conoces muy bien, al periodo del teatro de la memoria de los años 70. Entonces me llevo pues a ofreceros este proyecto que fue muy bien recibido, entre cajas producciones también, llegasteis a un acuerdo y lo estáis haciendo posible y estoy inmensamente agradecida por ello y feliz. La gratitud y la felicidad son nuestras. Lucía, una última pregunta para ti. Hay aquí muchas personas que han leído Capelucita en Manhattan, pero ¿qué hay en Capelucita en Manhattan de teatral para que merezca la pena esta experiencia del espectador ante Capelucita en Manhattan? Pues yo creo que Capelucita en Manhattan es una gran novela, por eso se lee tanto. Es un viaje primordial hacia la libertad y creo que hay dos puntos fundamentales. Uno, lo intergeneracional. El viaje de la abuela, de Miss Lunatic y de la niña, que son tres mujeres que deciden que pueden andar por la ciudad de Nueva York por sitios por los que no se puede andar normalmente, como es un parque o los bares. Creo que es un canto a la libertad y también creo que es una obra que dentro de la autora, que es Carmen, con todos sus premios, la saca de ese canon porque Carmen hizo una apuesta por la novela juvenil, por el relato infantil, por trabajar para todas las generaciones y como tú comentabas antes, era una gran conversadora, le hubiera encantado ser actriz y creo que va a haber parte de Carmen y parte de su hija en esta versión que estoy preparando y que también va a haber bastante gamberrismo que en la novela se intuye y voy a empujarla. Muchas gracias. Hay una expresión de Carmen Martín Gaite que creo que la caracteriza muy bien, que es eso de estoy a la búsqueda de un interlocutor y la abadía busca interlocutores y estoy seguro que Capelcita de Manhattan va a encontrar interlocutores. Beatriz, tú bien llegas a la dirección y has tenido ese estupendo éxito con la Compañía Nacional de Teatro Clásico después de haber desarrollado un enorme, denso trabajo como actriz, estoy seguro de que eso también configura tu modo de dirigir y desde luego tu acercamiento a viejos tiempos. Sí, claro. Lo que he descubierto es que estoy muy cómoda también, es un lugar como muy reconocible el estar, salir del escenario y colocarme fuera y acompañar a los actores. Hay como una intuición de su manera de funcionar porque me reconozco en ellos. Entonces, trabajo, me gusta mucho cuidarles, adoro a los actores, me parecen seres extraordinarios de una vulnerabilidad y al mismo tiempo de una valentía asombrosa. Y lo que me gustaría conseguir como directora es potenciar en ellos esas capacidades que ni ellos mismos conocen de alguna manera. Yo creo que el abrirles puertas, sacarles de esa zona de confort y intentar que conozcan otros ámbitos expresivos que los tienen y los veo. Entonces, el trabajo con los actores para mí es fundamental y en este texto de viejos tiempos, que son tres personajes, cuento con un equipo maravilloso. Tengo a Ernesto Alterio, a Marta Belenguer y a Mérida Molina, tres actorazos maravillosos con una solvencia y con unas carreras teatrales que les avalan. Y estoy deseando, estoy deseando empezar con ellos. Es un texto en el que la memoria, el tema de los recuerdos, cómo recordamos, qué es nuestra memoria, son reales, nuestros propios recuerdos, cómo utilizan estas personas esos recuerdos como arma arrojadiza hacia el otro. Quién miente, quién no miente, por qué. No está lleno de complejidad, como es el teatro de Pinter y me corresponde hacer un trabajo minucioso de investigación, de tomar decisiones sobre el texto que no tienen por qué estar expuestas, pero nosotros tenemos que tener nuestro secreto para poder transmitir esa lectura profunda y compleja que nos regala Pinter. Estamos seguros de que va a ser un magnífico montaje el de viejos tiempos en manos de esta conocedora de los secretos y de las vulnerabilidades y de las resistencias y de las posibilidades de los actores y estamos seguros de que va a ser una gran ocasión Capelucita Manhattan para encontrarnos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.